Para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social nos complace avanzar en una alianza con el ICA que va a permitir por vez primera insertarnos en el área agrícola en materia de cooperación y en capacitación específicamente. Nosotros vamos a facilitar la capacitación de alrededor de 1.500 agricultores, principalmente de zonas rurales, de manera que nos llena de muchísimo orgullo poder llegar a estas personas y facilitarles capacitación que incidirá en su productividad. La firma de este convenio con el Ministerio del Trabajo marca efectivamente un hito para Costa Rica en todo lo que tiene que ver con la promoción del empleo en zonas rurales. Este programa termina siendo una innovación muy importante, termina siendo un reto muy importante para el ICA porque era un tema en donde no hemos venido trabajando tradicionalmente, pero tenemos las herramientas, tenemos las estrategias y tenemos de alguna manera las capacidades técnicas para impulsarlo y eso es lo que nos da de alguna manera un gran optimismo de esta nueva alianza con el Ministerio y la posibilidad de realmente tener unos impactos bastante interesantes en Costa Rica que ojalá se puedan convertir en unos impactos que sean trasladables o de alguna manera transmitibles a otros países con iguales circunstancias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.